Quiero hacer un agradecimiento al que tuvo la visión de comprar este terreno y voy mucho más allá. Agradezco al ex Intendente Brasca, que fue el visionario que compró este terreno. Hay que decirlo porque no les obliga, Brasca compró este terreno y nosotros ejecutamos una obra que me parece maravillosa. Porque como dice Juan Duarte, tiene todos los servicios. Y vamos por más, porque vamos por 50 lotes más que van a ser el año que viene o antes del año que viene, tienen que estar con todos los servicios y van a ser sorteados nuevamente. Y hay otra cosa que me parece importante, que decía recién Juan, que los créditos no se han cortado, los créditos los puede seguir sacando la gente de crédito. Estos créditos están, yo les decía recién a un trabajador de CREAVE, que creo que era el trabajador, decía, yo no saqué crédito porque no me animé. ¿Cuánto ganas? Y yo gano una cifra que era considerable. Sacó este lote que va a pagar 5 mil pesos por mes. Y que saque el crédito, porque van a dar alrededor de 5 millones de pesos. 4 millones de 300 van a ser 5 millones de pesos, que es importante para que puedan hacer su casa. Nosotros queremos que ustedes construyan. La única manera de construir es que nosotros empujemos y le demos una mano a aquella clase media que en este momento está postergada y no tiene posibilidad de hacerlo. Nosotros estamos convencidos que de esta manera nosotros le estamos dando una mano y ustedes nos están dando una mano a nosotros porque Salto crece cada vez más. Estamos viendo que Salto crece. Y crece gracias a personas como el gobernador, el presidente, que aunque parezca mentira hay cosas que no funcionan, pero aunque parezca mentira hay cosas que sí funcionan. Por eso estamos contentos. Pero hay otra cosa que me parece que es importante. Todo esto se puede hacer por el trabajo en conjunto. Provincia, nación y municipalidad. Yo quiero agradecer a este hermoso equipo. Quiero agradecerle a Camilo, a Julián, por supuesto a Aldo Zayas, un motorcito, Belén es otro motor, los chicos que están ahí en la mesa, todos los que están, son importantes, Alberto Pérez, todo lo que están ahí, nuestra tesorera y todo lo que están allá para marcar los lotes. Toda esa gente trabaja todos los días y armamos día a poquito, fuimos armando con mucha paciencia lo que es una realidad hoy para todos ustedes. Así que muchas gracias. Larguemos con el reparto de lotes y lo que se entrega para que ustedes puedan empezar su vivienda lo antes posible. Los felicito a los que han sacado y vamos por 50 lotes más en octubre, noviembre de este año. Gracias por escucharme y adelante. Nos encontramos en esta tarde de sábado al finalizar la entrega de lotes que, bueno, le habíamos preguntado en vivo desde el noticiero y usted nos había dicho que este sábado se iba a culminar, ¿verdad? ¿Cuántos se entregaron en esta etapa? Se entregaron 141, de los cuales creo que faltaron algunos, faltaron unos 18 o 20, pero bueno, muy emotivo porque la gente recibe un lote de tierra en que puede construir su casita, todos trabajadores de salto que de otra manera no podrían haber obtenido un lote. Y bueno, hubo caras muy... todo el mundo muy emocionante, con muy buena onda, mucha alegría, que así debe ser. Hay que seguir trabajando. Yo le decía a Juan que es un poquito el nervio motor de todo esto, junto con el Ministro, por supuesto, que tenemos que seguir trabajando porque esto realmente es lo que enaltece la política, enaltece el trabajo, enaltece la gestión, enaltece la dignidad y la transparencia del ser humano. Exacto. Bueno, Juan, que es director nacional, ¿verdad? De suelo, así que bueno, me imagino que esto es fundamental, justamente su cargo lo dice, ¿verdad? Sí, bueno, es una gran alegría poder estar hoy acá en salto, acompañando la segunda entrega con la que se hizo el sábado pasado, se completó la entrega de los 251 lotes. Y bueno, es una gran alegría ver culminar esta primera etapa, ¿no? Porque ahora hay que... digo, en los próximos meses y años, lo que vamos a ver es que ese loteo se va a transformar en un barrio de viviendas, eso va a generar empleo, va a movilizar la economía local y va a hacer que salto siga creciendo, como bien decía Ricardo, ¿no? Que para eso trabajamos, para que el país crezca, para que los argentinos puedan tener acceso a la casa propia. Este plan de viviendas o de lotes, ¿lo han hecho anteriormente, digo, en esta gestión? Sí, el plan viene ejecutando una cantidad importante de lotes en todo el país. Esta es una de las primeras entregas que realizamos. El de Salto, la verdad, que también es uno de los primeros proyectos que se aprobaron en el marco del Plan Nacional de Suelo. ¿Tienen proyectos para aprobar a futuro? Sí, tenemos, ya estamos trabajando con el municipio también en otro proyecto más y seguimos trabajando con municipios de todo el país. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿No solamente en el municipio de Salto? No, por supuesto, trabajamos a lo largo y ancho del país, tenemos proyectos en ejecución desde Tierra del Fuego hasta Salta, digo, en todo el país estamos trabajando. Bueno, muy bien. Intendente, para terminar, realmente, como bien decía usted, ¿no? Mucha emoción, mucha gente súper agradecida con esta oportunidad. Mucha emoción, mucha gente y mucho trabajo, porque a partir de acá va a haber más construcción, más albañiles, más material que se vende en Salto. La gente está haciendo su esfuerzo para poder hacer su casita ahora, está el terreno, tiene todos los servicios. Y a seguir trabajando. Agradecerla, Juan, porque, bueno, tenemos 50 lotes más que vamos a trabajar. Vamos a tratar de entregarlos antes de fin de año, si Dios quiere. Y hay que seguir trabajando. La única manera de lograr una cosa de esta es seguir trabajando, trabajando y trabajando, Eli. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, sí. Gracias. 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 Gracias.